hola chicos hola a todos y bienvenidos al cierre de la temporada uno creería que no puede hacer más calor en buenos aires pero si puede que estoy tomando un vaso de agua con limón y hielo así estamos país yo con antibióticos así que no una birra puedo tomar hermano esto es un castigo en fin espero nos hagamos el descenso señores vamos a cerrar el último partido de temporada vamos a apretar el leicester vamos a charlar un poquito de lo que fue esta temporada de lo que se viene para la próxima de cuáles son las ideas en cuanto a fichajes y demás así que bienvenidos dejen sus bolsas y suscríbanse al canal y les quiero contar que el bosmo continúa ganando la verdad la racha final del bosmo ha sido sorprendente realmente llevó a la semifinal del f cup donde perdió con el derby yo quiero destacar quiero destacar que nosotros perdimos con el derby en el f cup pero llegó a la final juega cuenta de city es cierto pero el mínimo no richard everton a bosmo podríamos haber sido nosotros y si también cuantos ídolos tiene en la puta que me parió pero acá no es ídolo cualquiera como puede ser bueno la cuestión es que el bosmo no tiene chance de salvarse pero eso no es lo que vamos a ver acá lo que vamos a ver acá es que ganamos dos partidos perdimos con el caso de city 4 a 1 el gol fue de negru sobre el final como para decorar un poquito showrass pegó una patada descalificadora no se los voy a mostrar pero fue una patada en mitad de cancha totalmente necesaria le dieron tres fechas si no me equivoco si ya está para volver pero le había dado en tres fechas le dieron imagina le dieron una la original y después le agregaron dos más de un animal básicamente luego visitamos al no tengan forest y le ganamos 2 a 1 billy mitchell y a donnie marshall billy mitchell la verdad me gusta billy mitchell me cae muy simpático buena victoria tuvimos la pelota quizás si vos es el pecte de gol bueno estamos un poco más para ellos pero pero en general está bastante bien pero donde tengo el hielo por esto acá esto es un kilómetro yo grabo igual igual porque es para ustedes bueno un partido de willy mitchell christy marshall jugó muy bien también después del partido con el extra vamos a charlar un poco del plantel teníamos una semana libre así que aprovechamos metimos un amistoso con el tienes bueno de paso darle plata al nuevo campeón y parecía que el con nos coge se lo llevaba pero sobre el final el el tns bueno salió campeón por cierto por cierto si vemos en el championship está jugando el swansea el playoff para ascender así que puede llegar a ver clásico en primera el año que viene ya siendo el southampton y el everton en estos cuatro equipos en el playoff descendieron blackwood derby justamente y jeffield wednesday así que bueno así está la cosa volvamos a estoy yendo por las ramas luego nos comimos cinco con el liverpool en casa el golfo de marshall y por último nos hicimos una cero a aston villa que ya era campeón así que creo que nos puso varios suplentes por lo que pude ver no cheque cuantos pero unos cuantos así que bueno aprovechamos a sumar una victoria más ahí contra la aston villa que es campeón señores esto sí que no lo había visto aston villa campeón city subcampeón united y liverpool completan los lugares en champions chelsea y west ham por ahora chelsea ya está dentro de europa league habrá que ver el west ham que lo puede alcanzar el arsenal y veremos si se libera algún cupo más para que el tottenham entre octavo o el newcastle porque está ahí cerca o el nottingham forest aunque el tottenham tiene bastante diferencia de gol así que bueno estamos salvados señores estamos muy bien fiché de tres jugadores quiero contarles que van a estar llegando en junio al primero de ellos es por robert un central juvenil le puso 8 elogiador del tns 20.000 euros y un 25% de la próxima venta quedan watkins caso similar pero tuvimos que pagar un poco más porque es del red cam un jugador que puede ser delantero objetivo en un futuro de 17 años para él más que le damos algo de dinero a otro equipo galés como para ver si igual no le falta dinero no el restham que evidentemente no le fue muy bien volvió a descender señores junto con el morecambia así que el restham al lichu lo cual no es bueno para galés pero bueno y el último es un muchacho que yo ya había visto en enero finalmente me decidí 19 años para el monteneguero basilic atchich que no le dieron permiso de trabajo porque claro fue en montenegro la idea sería cederlo a bélgica yo calculo que con una temporada en bélgica bueno se va un año bélgica juega y suma puntos para el permiso y lo volvemos a pedir yo creo que se lo tendría que dar así como es un fichaje un poco más pensando al futuro después no hay mucho más no hay mucho más si nos aparece acá que el presupuesto de sueldo sería 56 y el presupuesto de fichaje serían 21 millones veremos si finalmente es así mínimo dice mínimo garantizado yo no sé qué tanto cumple eso más o menos es lo que tenemos en el balance que no sería una locura realmente que así fuera así que bueno la verdad tenemos acortamos el plantel porque lo que hice fue mandar a todos los que podían jugar el sub 21 al sub 21 que bueno no le ha ido bien pero traté de que sumen minutos ahí señores porque esto no está comprobado por favor davis davis volvió y lo intenté vender y tiene tres partidos en la selección de hecho en las últimas convocatorias lo han convocado yo lo voy a dejar libre para mí no es tan bueno es veloz sí no es malo malo pero bueno no estaba inscripto igual así que bueno podía jugar no rendón davis y se lesionó hace 10 días este último partido no jugó y marshall se lesionó frente a la aston villa tiene 5 10 días nada grave pero no va a poder jugar en esta última fecha así que vamos a tener 20 jugadores disponibles vamos a tener los 11 titulares y los 9 suplentes señores para el último partido de la temporada buena temporada donde nos pudimos mantener en la premier que era el objetivo el gasto de fichajes fue negativo lo que sí gasto para sueldos y vamos a aprovechar a mirarlo ahora si vamos a detalles de equipo y salario anual estamos últimos pero aparte estamos últimos cómodos ni los otros ascendidos pagan tampoco el y el límite 50 creo que algo está mal acá o me parece que ni el otro puede ser que sumen los juveniles también o algo así bueno cuestión que tenemos prácticamente la mitad que está arriba nuestro ni hablar con el sitio pero bueno ya es otra cosa así que bueno creo que ha sido una gran gran temporada y otra cosa que quería destacar muchachos es que tenemos acá en las estadísticas no tanto acá pero si tenemos señores por ejemplo en entradas por 90 minutos a norrington davis como segundo en la liga les dije que era bueno no me quisieron creer entradas realizadas por 90 también cabezazos disputados pobre no esto esta estadística disputados no dice ganados dice disputados quiere decir que tiramos 435 pelotazos a tigues en 31 partidos como titular le tiramos 435 pelotazos al 9 pero que viva el fútbol cardiff así que bueno bien faltas también el rinton davis ahí cerca del top lástima que no podés jugar hoy para ganar ese título pero bueno pero esto sí es interesante es cierto que nos han atacado mucho también pero negro un pero en la liga en rechaces cada 90 minutos el moldado que se ha ganado el puesto porque empezó jugando mal y usis no el tema en la gloria fue el nombre de goutas luego fue maquines y el tercero que terminó jugando ahí fue en egrú ganándose ese puesto y y bueno finalmente lo ha hecho muy pero que muy bien y acá atrás mío que no que no ven es cabezazos ganados por 90 steven tigues 7,38 le agollamos la cabeza pobre tigues que solo pudo hacer 6 goles la verdad que pobre no le la estadística lo mata pero claro si le tiramos le tiramos ni siquiera pelotazos piedrazo le tiramos para el río pero bueno se lo ha bancado el alemán y ha marcado 6 goles no es lo que queríamos obviamente pero pero bueno lo que hay muchachos había que salvarse ya podremos jugar más lindo fútbol en un futuro forma y se ha recuperado bueno veremos Wolves recibe al Newcastle un partido difícil y Wolfmouth recibe al Brentford un partido ganador ojo que Wolves no se termine yendo ahora al championship pero entonces el día de hoy vamos a salir a la cancha con Runarsson en el arco en que de hecho atajó al week un par de partidos para darle algunos minutos Negru, McKenna y Vagan, Watson, Mitchell, Colwell, Christie, Robinson y Tigges en el banco van a estar al week, McGuinness, Brandon Williams, Siopis, Wintle, Riles, Aziz, Tyler Roberts y Frazer, Holmby que bueno vamos a ver si le podemos dar algunos minutos ahí volviendo a la elección quizás en el segundo tiempo Lucas, Robert, Tone ahí jugando para el Leicester que también hizo unos jugandos campos Romario, Baró, mirá vos que lo tuvimos en el Casa Pia en la serie pasada, no en la pasada la última sino en la anterior así que bueno vamos a animar y después se les cuento, a ver lo que es Plante vamos en orden mientras tanto Runarsson, arquero bien, cumplido ustedes me conocen los que han estado en este canal hace mucho que yo se encuentro en un arquero que yo a Runarsson no le vi regalar ninguna pelota en salida no le vi estar muy mal parado en ninguna jugada que vos digas este gol y se lo hicieron por estar mal parado y tampoco vi que le hiciera ningún gol tipo se le escapa la pelota con eso ya cumple, no voy a gastar plata que si además me dan 20 millones no me vas a dorar en un arquero lateral derecho tenemos hablando de William Sanger podríamos tener algo mejor, probablemente sí si Wolves desciende Semedo siempre fue un lateral que me gustó y nunca pude tener habrá que ver cuando pide Wolves, también menos creo que lo podamos traer en principio no es prioridad el lateral derecho la defensa, si bien Negru anduvo bien y tenemos ahí al chico francés que trajimos que ahora me olvidé el nombre tenemos a McKenna tenemos a McGuinness creo que hay opciones no sé si hay ninguno que sea crack de nuevo, si más que un 4, primero sería un central ¿no? si encontramos alguna ganga o algún foro que haya quedado libre por él lateral izquierdo tenemos a Norrington Davis, crack la verdad ni pienso en cambiarlo Wagan es un buen suplente, tiene 23 años es irlandés, no jode y está Wagan también es juvenil así que lateral izquierdo por ahora esta temporada no la idea sería traer algunos juveniles ahí libres o baratos tipo valeses o coceses y después dos buenos jugadores o tres ¿no? dentro de lo que se pueda veremos también las ofertas ¿no? porque tenemos a Xiopis que dijo que no iba a renovar y está transferible, veremos si se va él y pasando a ese puesto donde está Watson jugando como titular para mí Watson, ah McKenna Watson para mí va a ser titular el año que viene el joven es José y se va a Xiopis tanto si se va como si no se va me parece que estaría bueno traer algún jugador de 18, 19 años para ser suplente de Watson creo que Watson en algún momento se va a ir estaría bueno tener un recambio ahí o un jugador grande de 32, 33 que venga a ser suplente habrá que verlo, seguramente un tipo jugador así nos pida bastante dinero pero bueno, ahí sí que el medio centro es una prioridad quizás no para titular pero sí necesitamos profundidad no en ese puesto después sí necesitamos sí o sí y si bien Colville ha andado bien este año no tengo otro organizador porque a Xi's la verdad yo le tenía fe en cuanto al rendimiento y que podía llegar a tener ya esta temporada pero la verdad jugó casi nada porque estuvo roto, se rompió dos veces por cuatro meses no puedo depender de un jugador que de 10 meses de temporada tuve roto a 8 sinceramente se viene Dakamenta es tanto que la tira la tribula entonces ahí creo que sí, ahí es otra prioridad junto con medio centro del otro lado tenemos a Mitchell puede jugar Rals, puede jugar Wintle yo creo que ahí estamos bien hay variedad podemos encontrar además Mitchell me gusta bastante sinceramente así que ahí no pasa nada los dos de afuera Christy y Marshall si bien Marshall no tuvo el mejor año del mundo ahí no mejor que eso por ahora creo que no vamos a conseguir Tyler Roberts y Callum Robinson son buenos suplentes de nuevo salvo que vendamos por supuesto ahí puede ser una ahí habría que salir a buscar un jugador obviamente y después en punta está Tigges y está Horme ahí me parece que la prioridad número uno si bien Tigges se la ha bancado y la verdad que va muy bien de arriba y lo hemos pobre le hemos tirado 800 pelotazos me parece que necesitamos un paso adelante en lo que es la delantera necesito un 9 que me haga aunque sea dos cifras ni siquiera te pido este tipo de 20 goles en Didi que estamos en estado señores y se va a ir vamos a poner ofensivo y lo rompió a Mitchell paga Robert Tone los platos no Mitchell está para seguir lo que voy a hacer muchachos es meter cambios eso sí vamos a aprovechar a meter va a jugar a Sissi igual porque quizás sea una buena idea poder venderlos no por por media hora hoy lo vamos a vender pero ustedes me entienden Tyler Roberts también Brandon Williams lo propagan Joppy Winkle 5 cambios señores simplemente para darles minutos no este partido no la verdad si lo podemos ganar va a lo mejor no me calienta demasiado me parece que necesitamos un salto de calidad en la delantera a mí un delantero que siempre me gustó que lo tengo que ojear todavía no lo tengo ojeado o sí no me acuerdo y que va muy bien con el uff casi es un brazo que va muy bien con el rol es Jonas Bean por lo que vi está en el Wolfsburg no me acuerdo si lo ojeo o no tengo que ojearlo igual y ver qué onda porque capaz que no me termine convenciendo mientras tanto empatan el Wolfsburg y el Wolfsburg ambos al parecer y por ahora no se define nada y ahí defiende el Wolfsburg y el Wolfsburg se estaría salvando simplemente por un punto después de una temporada donde está bastante más arriba pero un gol del Wolfsburg lo dejaría knockout lo dejaría knockout vamos a los últimos minutitos ya que estamos acá en la vida bailemos muchachos vamos a poner ofensivo y vamos a confirmar vamos a tratar de ganarlo ya que estamos sumamos la 3 así que bueno vamos a ver mientras tanto lo perdemos con gol de Brian Zaragoza ahí sí que ya estábamos salvados así que bueno esas son un poquito las prioridades un 9 un organizador un medio centro suplente y después bueno dependiendo si compramos vendemos y cuánto plata nos den porque hay que ver si se cumple eso que nos dijeron ganó derrota en el último partido no pasa nada depende si se cumple eso que nos dijeron ahora que finalmente desciende el Wolfsburg nosotros nos salvamos igual teníamos solo un puesto por arriba 9 millones por 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 ese puesto final así que bueno habrá que ver habrá que ver después cedidos que vuelvan no hay ningún tipo que vos digas un bajo a la duda se va a ir comas le falta la verdad prefiero que siga otro año cedido anduvo bien en el Manziel Alex Williams lo mismo Jack King no ni hablar no hay ningún chico acá que vos digas bueno puede andar en el Sub-21 tenemos a Mepiyu este es el chico que les decía que puede llegar a subir al primer equipo muy buena valoración a ver tiene buen potencial creo que sería taparlo trae a un jugador sinceramente Tete se va Dummert se va Isaac Davis se va Andy Bogan puede ser tercera opción en el lateral izquierdo Tatuzia también puede ser tercera opción en el medio campo en algún puesto si hace falta pero no hay nada acá así que bueno como les digo si seguimos por posición Anwick Runarsson por ahora estamos bien ahí salvo que aparezca como siempre no se parece un crack libre bueno no vamos a fichar tampoco Brandon Williams y un G que puedo mostrar algo mejor bien si no no pasa nada tenemos a McInnes McKenna Negru y lo que voy a hacer es agarrar a Mepiyu y ya subir al primer equipo porque va a ser parte de este nuevo plantel así que bueno ahí tenemos otro central después tenemos a Bagan y a Norrington Davis estamos bien ahí lo dicho Josi Opis está seguido además por el Alavés veremos si llega a su oferta a mí David Watson me gusta parar de continuidad en el medio centro con 20 años me parece por Michel lo mismo así que bueno un organizador quizás un 9 lo que estoy no es malo pero 6 goles Marshall finalmente marcó 9 con 2 asistencias no tiene muy buen promedio pero 9 goles no está mal 6 goles para Christie con 8 asistencias no está nada mal varias de esas fueron de hecho para Marshall 6 goles sumó Robin Colville que también aportó lo suyo ojo con eso porque Robin Colville aportó lo suyo pero fíjate que Tigges deberías por lo menos estar en 12 14 goles siendo un equipo que terminó en el fondo pero mínimo doble cifra no nos terminó de dar esa devolución Tyler Roberts sumó 3 Negru McKenna sumaron 2 Billy Mitchell bueno varios en realidad 5 asistencias para Colville ojo porque Colville si bien yo digo que hay que buscar un organizador quizás puede ser un organizador joven que le pelee el puesto eso que venga de atrás eventualmente no estaría mal pero bueno quizás no haga tanta falta Joe Rawls marcó 5 asistencias ojo con eso 4 para Billy Mitchell y Callum Robinson y después va bajando ahí los únicos que no sumaron ni goles ni etc fue Mepiju que no jugó prácticamente el arquero Runarsson Cioppis y Asís de hecho hasta Alwig sumé una asistencia en uno de estos partidos creo que fue un gol de Marshall no me equivoco así que bueno en general bien bien después de los chicos de los que han sumado minutos Paul bueno cuando me diré no son chicos pero Duchenko atajó 2 partidos Andy Bo sumó casi 200 minutos con 2 asistencias no está mal Sian Ashford yo le tenía fe a Sian no estaba para jugar en Premier me parece Sam Ellis como algunos minutos el juvenil lo mismo que Daniel Debris y John Roberts no mucho más ahí para destacar así que habrá que salir a buscar habrá que ver finalmente cuánto cuánto nos dan ¿no? de de presupuesto como les digo prefiero tener uno o dos jugadores muy buenos y después no hacer muchos cambios sinceramente me gustaría ver finalmente que el Championship Sunderland eliminó a Alphansi que no va a ascender finalmente Bristol City termina en mitad de tabla si les quería mostrar ya que estamos ya que estamos que en la Liga E-Sports salió campeón en el Real Madrid en la Serie ha salido campeón en el Milan en la Bundesliga ha salido campeón en el Bayern Múnich imagino no el Leipzig el Leipzig terminó tercero bueno el Leipzig rompió la racha esa en Francia salió acá sí el PSG con mucha distancia en Holanda el PSG no en Holanda no puede ser el PSG el PSB bueno casi el Leipzig terminó cuarto en la Liga nos salió campeón en el Porto en Bélgica finalmente nuestro equipo ha terminado séptimo el Cortwich nuestro afiliado que este año si le vamos a mandar al Montenegrino ahí así que bueno gente fue una buena temporada en las líneas generales la mía más alta fue de Colville no sé si vamos a traer un si ponemos acá a Norrington Davis y acá a Marshall y última estaremos quizás en un buen lateral derecho un poco estoy negado a hacer eso vamos a ver también que aparece en el mercado nosotros acá ya estuvimos ojeando bastante de nuevo podría llegar a ser algún bueno no es en particular pero algún juvenil para ser suplente de Watson y gastar la plata en otro lado vamos a ir viendo vamos a ir viendo que aparece por acá un ganés de 21 años opa igual 30 palos bueno primero hay que ver cuánto en principio nos van a dar 21 millones ahora hay que ver si finalmente es así bueno ahí está señores 52 millones casi un 28 para sueldo señores claro esto debe haber sido promesa por si no nos manteníamos quizás bueno el mínimo finalmente son 51 millones igual mantengo prefiero gastar hacer dos fichajes de 20 palos de 25 palos reforzar dos posiciones muy bien que fichar 10 jugadores yo creo que a ver tenemos un equipo que ya se salvó una vez y me da la sensación de que bueno que no estaríamos tan mal no estaríamos tan mal si bien en cuanto a nivel según la prensa mira Michel es nuestro mejor jugador ahora ojito gente de nuevo gracias por estar del otro lado déjense un buen like suscriban al canal denme su opinión por supuesto les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo chau 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 chau